Estamos aquí en el parque de Altuna, es el 3 de julio y mañana pues lo hacen en el centro que se llama el propio 4 y después lo están haciendo aquí en lo que es el parque al centro de Altuna Esto es lo que celebran acá el 4 de julio y estamos a ver qué Ahí están, entonces están ahí Un momento, reventando los cohetes Oh, se ve muy bien Esto es Altuna, lo que es aquí en Wisconsin Wisconsin que es un estado de Estados Unidos Y entonces aquí andamos, aquí andamos chambreando Aquí andamos chambreando, chambreando Y viendo los cohetes Entonces, este... En el día de mañana, en la zona de Euclore, en el centro, en este día es acá, mañana pues es el propio día que hacen allá en el centro, no pasa nada, ok. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no te voy a agarrar de acá, pero no te voy a agarrar. Tico, 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 ok, ok. Ahí está, tío. No te voy a agarrar. No te voy a agarrar. No te voy a agarrar la mano ahí. Ahí hay que tener cuidado. Esto es casi lo último. Ahora sí, mira, esto es lo último. eso estuvo bonita la terminación y lo vamos a que se llena las calles de carro que es difícil salir de aquí